Un saludo a todos los oyentes de Radio María y a quienes lleguen estas palabras. Ruth Bader Ginsburg fue una jurista norteamericana que a sus 87 años de edad falleció recientemente. Esta mujer hizo parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América desde 1993 hasta el año 2020, hasta su fallecimiento. En efecto, los nombramientos en la legislación norteamericana, los nombramientos para la Corte Suprema de Justicia son vitalicios y por eso esa Corte Suprema que tiene nueve miembros es realmente una institución que sirve de columna vertebral en muchos aspectos principalmente éticos y legales más allá de las transiciones normales en la democracia, es decir, del cambio de un presidente a otro o de un congreso a otro. Esta señora ha sido muy admirada, proclamada como verdadera heroína por algunos, pero en otro sentido criticada y vista con bastante escepticismo sino dolor. La razón de esta diferencia de opiniones en buena parte tiene que ver con aquellos difíciles casos en donde la intervención de la señora Ruth Bader tuvo una implicación. Si la Corte Suprema tiene nueve personas, es evidente que una votación de cinco a favor de una determinada causa pues va a marcar una diferencia y en más de una oportunidad fue el voto de la señora Ginsburg la que marcó una diferencia. La señora Ginsburg estuvo vinculada durante muchísimos años con la Unión Americana de Libertades Civiles que se suele mencionar por su sigla, su acrónimo en inglés, ACLU. Y las campañas de la ACLU últimamente han tenido que ver muchísimo con temas de género y con temas de aborto. Es aquí donde precisamente se vuelve polémica la figura de Ginsburg. Por ejemplo, en términos de aborto, en el año 2009, el New York Times le hizo una entrevista que pasó a ser como una especie de autobiografía, podríamos decirlo, una autobiografía jurídica de ella. La posición básica de la señora Ginsburg con respecto al aborto se resume en esta frase. Quiero citarla, me disculpan, literalmente en inglés. Que podemos traducir, el punto central es que el gobierno no tiene por qué meterse en las decisiones de una mujer. Personalmente encuentro triste y decepcionante esta postura que marcó tantas cosas en la Corte Suprema, tantas cosas en la legislación de Estados Unidos y por la importancia y por el impacto que tiene este país, ha marcado también muchas cosas en lo que tiene que ver con la defensa de la vida en otros países. Entonces, ¿cómo va a decir ella que el gobierno no debe entrar en las decisiones de una mujer? Como si se tratara de un asunto moralmente neutro. Más o menos si quiero el café con azúcar o sin azúcar, o si quiero vestirme de verde, de gris o de azul. En el aborto hay un crimen que se está cometiendo. Entonces, no se trata simplemente de decir que resuelva a la mujer, sino se trata de decir a quién tenemos que defender. Y es evidente, a quién habría que defender. Por eso, debo considerar absolutamente lamentable que esta persona durante tantos años haya mantenido tanto poder de influencia jurídica en un país que, a su vez, tiene tanto impacto en otros lugares. Podríamos mencionar también situaciones muy discutibles de ella con respecto a lo que tiene que ver con género, pero ese sería tema para otra conversación. Oraremos por ella como por todos los difuntos, pero es lamentable esa carrera jurídica. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!